Música Muy buenas a todos amigos Soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más Al canal, hace más de un año Que no os traigo una partida Con stack, yo cuando lo he visto No me lo creía, no sabía que había pasado Tanto tiempo, así que Aquí la tenéis después de mucho tiempo Si queréis más, reventad El botón de like porque esta partida Es una auténtica pasada, os vais a reír Un montón, así que espero que disfrutéis Muchísimo del vídeo y vamos a ver La vuelta de un 2 vs 2 Con stacks, let's go ¿Qué pasa? ¿Estás compañero? ¿Cuánto tiempo? ¡Vamos! ¡Vamos al lío! Vamos a darle caña Por cierto, buenos guantes, eh Sí, sí Vamos al lío Yo ya estoy en side, uno por la izquierda Muertísimo, otro por la izquierda Ese es tuyo, te lo dejo Aquí hay que repartir un poquito Uy, 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 uy ¿Tú cuántas sensi tienes? ¡Eso es! ¡Poca sensi! ¡Coño! ¡Pero tengo una alfombrilla de locos! No, 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 fuera, coño Están metiendo unos giracos Que yo soy yo no lo hago ni ¡Loco! ¡Metemos la primera rondilla! Estás importante, eh Hombre, en CT, en sordas Este mapa es terror, eh ¿A ti qué te parece? A mí este mapa, sinceramente 50-50 Es que el terror llega antes a side, tío Es depende de cómo lo pilles Si le metes un spray de laverno ¡Bruuuu! ¡Qué cojo la MP9! Me gusta mucho la MP9 ¡Vamos al lío! Yo me pillo la MP7 que la cambiaron No me la... La MP7 la rebajaron ¿Sabes lo que dice? Que la rebajaron Porque van a meter la MP5 en la operación Eso dicen Eso es verdad, eso dicen Vale, en sight En el humo, creo, eh Aquí Ahí está, a la derecha Vale, vámonos Si no, no Pues eso, lo que dicen Que en panorama Que esto nunca lo he dicho En panorama hay como Un hueco Donde está la MP7 Para que ponga la MP5 ¿Y la van a cambiar? No, van a poner Que podamos escoger entre esas dos Entre la MP5 Ah, vale, vale Y la otra Rollo 5-7 y... Si, como la 5-7, la CZ Como otras armas Me mola la idea Simplemente es Añadir cosillas nuevas Que al metal leve cambien Sí, que hace bastante falta este juego, eh Sí, desde luego Vámonos Creo que están fuera, eh Los dos Madre de mi vida Y de mi corazón 72 Vale, vale Vale Vámonos ¿Ese era? Le he dado casco Le he dado casco 60, tío 60 Y se le he quitado Le he dado, le he dado Le he dado ¿Puedo darte M4? ¿O no? Espérate Ok, yo con esto voy a ver Vale Uy Yo con esto estoy Estoy good Vámonos Aquí abajo están, eh Ok Los dos Vale, buena Bueno, bueno, bueno Esa ronda ha sido tuya ¿No tenía laca Ninguno de estos? Eh... No lo sé Toma Tenemos para los dos Pillamos y pillamos Vámonos Dale A ver si huele algún pajarillo del nido El spray ese revienta Vamos, vamos Entran con humo ¡Ah, crack! Que ese humo me da Que a mí que... Hay un humo Y me asoma un calvo De repente A través del humo Puto calvo Puto calvo, tío Y me asoma Vamos, bien Cuatro a uno, va Pues lo he dado otra vez Al otro también Es que lo de atravesar En este mapa es de lo... Sí ¿Cuántos lo has dado? Eh... Vente en dos Bueno, algo salgo Aquí te pone con la Que flipas, eh Si después vamos sueltos Póntela Uno fuera Y el otro también Venga, buena, buena Cinco, uno Voy a intentar Voy a intentar Esto es muy guarro, ¿no? Ponerse el autonuf es muy guarro La de GF es más de... Sí, sí, sí Si, la de GF es más ilegal Vale, escúbreme de fuera Y yo le doy Venga, va Vale ¿Está dentro de él, no? ¡Uh! ¡Sí o no! ¡Ahí lo tenemos! Ahora tengo que coger el arma Vámonos Sabes que estoy aquí, eh Vale Ya está ¡Vámonos! Es que está rotísimo El puto Walvan ese ¡Adiós! 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 ¡Adiós del Dream! ¡Puede llegar una buena nega! ¡Uy! ¡Te la vas a poner tú ahora! ¡Me voy a pegar! ¡Uh! ¡Me dice que el guarro será por él! ¡Pero yo soy un guarro! ¡No he escuchado nada aquí, eh! ¡Uf! ¡Pues me lo han explicado! ¡Pícalo! ¡Fuera esto creo! ¡Vamos a ver! ¿Tú llevas todo? ¿Fyrex o soy yo? No El otro está tiritando ¡Uuuh! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Pone clutch en el suelo, Linus! ¡Linus! ¡Sí fui yo antes! ¡Ha sido tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la cae a sube! ¡Mientras me esperaba! ¡Está más o menos igualado esto! ¡Más o menos! Nunca me pillo esto, pero hoy me la pillo A lo mejor suenan cabezas Es GTSite, ¿eh? Pero no hay nadie, ¿eh? Vale, un insight Creo que hay uno con cajo a la izquierda Y un insight, ¿vale? ¿Tiene que estar aquí ya, eh? Vale Tienes a una cincuenta, ese Una balita ¿Vale? Como metas a otro wallbang Ya nos vamos de aquí, ¿eh? Estaba a la izquierda del todo Yo creo que está piqueando la bomba Como un rata ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡CZO, ¿no? ¿Me dicen? ¡Estú con la deagle! ¿Humbo izquierda o humbo centro? ¿Dónde prefieres? Humbo izquierda, ¿no? Mejor izquierda Está reventadísimo A 15 de vida ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! No le ha estado ni una, ¿no? ¡Aquí me ha dado 13, tío! ¡Oh, Dios! ¡Por reírnos! Yo digo... Para que lleguemos a los 10 minutos de vídeo por los anuncios A la derecha, a la derecha O sea, está ajustado Nada más Vale, 46 en 1 y 40 en 1 Este hijo de puta no me va a asomar ¡Bomba! Ya ves a lo que estás, ¿eh? ¡Pavo, ¿no? ¡Uh! ¡Uy, casi me mata con la granada! ¡Ese me dio 40 y 46! ¡Ay! ¡Tu banda! ¡Fuck this, men! Ya ves a ver si me mata a alguien de wallbang ¡Ah, a la izquierda, a la izquierda! A ver si me van a meter wallbang a mí Vienen, ¿eh? Por cierto, he tuneado, está acá Está cojonuda ¡Ay, ay, ay, ay! ¡42 en 3! ¡Uy, uy, uy, uy! 54 en 2 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no llores! Vale, vale, ya está ¡Avaleo! Tenemos cuatro rondas para meter una ¡Fua! Tú, métete dentro del tirón y rusia, ales, Black Vale Vale ¡Uf! ¡A 50 de vida ahí! ¡COVID! ¡BRAYA! Vale, la has oído Sabes dónde está ¡COVID, COVID, COVID! ¡COVID! ¡COVID! ¡AY, ay, ay, ay! ¡AY, ay, ay! ¡Vámonos! Y justo se me ha acabado la cámara Así que esto no lo estará viendo la gente Pero me están oyendo ¡Cí, chí! ¡Cí JÍ! ¡Cí, chí, chí, chí!